Bien amigos desde Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, les estamos llevando esta imagen sobre este bloqueo que hacen nuestros grandes amigos, los maestros de la sección 22, en especial el sector número 3 de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Así que amigos aquí están los compañeros en plena lucha haciendo lo que les corresponde como siempre paralelamente los de la sección 22, lo hacen en todas las regiones, así que amigos esto es lo que les puedo proporcionar esta tarde de este 26 de febrero de 2024, así que esto es lo que les puedo llevar para todos ustedes los que nos siguen en las redes sociales. Este es el bloqueo que hacen nuestros compañeros en pie de lucha, en pie de lucha, y como ellos dicen, la sección 22 morirá hasta que muera el sol, así que la lucha sigue y la lucha sigue, gobierne quien gobierne, pues se deberán los derechos. Así que amigos esto es aquí en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, un saludo para todos los que nos siguen en las redes sociales, reporta el profesor Basibides Valverde Lugo, bye bye de Sibidi Valverde.